Rafael, ¿cuál es tu percepción al participar de esta Feria del Libro acá en Caguazú que se inaugura esta noche? ¿Mi percepción? Bueno, yo en estos momentos estoy feliz porque una Feria del Libro siempre es un vivero de emociones, de encuentros. La gente viene con ilusión, muchas veces encuentran lo que no buscan, un libro que les estaba esperando, el autor encuentra a sus lectores y como espacio de encuentro es irrepetible. Las Ferias deberían realizarse, en mi opinión, todos los meses. Y esta Feria de Caguazú es muy peculiar porque se hace fuera de la capital del país. Se hace diez años, son unos valientes y además con una progresión bárbara. Y son diez años ahora. Es increíble, yo hablando con Fernando Pistilli antes me recordaba a los comienzos cuando hace diez años era casi un tema heroico, de apuesta de futuro, ¿no? Pero aquí está la realidad, cada vez más gente, cada vez más expositores, cada vez más autores. Yo tengo el privilegio de estar aquí invitado con otros autores que vienen de Perú, que vienen de Uruguay, vienen de Chile, vienen de Puerto Rico. Un privilegio, un privilegio. Y esto acaba de empezar. Así mismo. Tenemos por adelante una larga semana. Claro. Durante la semana vas a tener encuentros con el público, vas a tener lecturas de poesía. Está programado, está programado que los autores estemos cerca de nuestros posibles lectores mediante lecturas y mediante debates. Mañana es sábado ahí a las ocho de una lectura de cuatro poetas en la semana participada. ¿Cómo se disfruta la poesía en un evento así de lectura en una ciudad como esta? ¿Qué le decís a la gente que venga? Claro, yo no puedo ser objetivo en ese poeta. La poesía es lo que nos va a salvar. La poesía es la esencia de todo. Todo está en la poesía. En la poesía como en la vida, menos es más. Menos es más. Y nosotros necesitamos, yo como poeta cuando escribo, cuando escucho a mis colegas, me doy cuenta que llevo un poema, quince versos, y todo está ahí. Y cada vez que lo leo encuentro algo diferente. Y eso no tiene nada que ver con la literatura de éxito, con los bestsellers. Un libro de poesía puede permanecer siempre en la mesilla. Y cada vez que vas a él, encuentras algo distinto. Creces con él. Se nota que soy poeta. ¿Qué es un poeta? Que llega a un sitio y ve lo que todos... Ahora, porque tú no estás grabando, ¿verdad? O sea, el poeta es aquella persona que pone la mirada en otro sitio. Va a un mercado en donde todo el mundo está viendo lo que se ve. El poeta, de repente, hace así. Se pone en un lado y ve lo que no ha visto a nadie. Y si eso le llega y lo cuenta, eso perdura. Entonces, yo lo puedo evitar. Yo ahora venía para acá y venía escribiendo. Luego lo que escribo no sirve, ¿no? Pero bueno, la poesía es una hermosa condena. ¿Por qué decís que no sirve lo que estabas escribiendo? Pues porque en poesía, lo he dicho antes, menos es más. O sea, en poesía no puede sobrar nada. En poema hay que tallarlo. El poema llega con... ¿Quién es en un poema? El poeta. No es verdad. El poema te lo dicta. No hay un momento que tú eres el vehículo, el instrumento que recoge algo que está ahí. Luego, cuando lo lees, con mucho respeto, con mucha humildad, tienes que ceñirlo. Tiene que llevar las palabras justas. Lo que he escrito no sirve. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque lo sé. Al final queda poco y no es malo. Yo soy de los que piensan, respeto mucho a cada colega, pero yo pienso que hay que escribir mucho y publicar poco. ¿Es el paisaje paraguayo el que te inspiró un poco en ese viaje? El paisaje paraguayo es maravilloso. Yo he venido ya varias veces a este país y yo... Es curioso. Es curioso. Paraguay, que es un país de gente acogedora, tiene también un escenario muy acogedor. Y la vida, al final, es raíces, paisaje y gente. Y vosotros estáis en armonía. Este es un pueblo que está en armonía. Reazumáis cercanía. Y eso es muy hermoso. ¿En esta ocasión estás presentando algún material nuevo? Vengo invitado para participar como poeta con lecturas. Leeré también algunos inéditos. Posiblemente el año que viene salga otro libro. Pero yo aquí vengo a disfrutar. Me han invitado y yo vengo a estar con mi gente. Una cosa más. A mucha gente le cuesta escribir poesía. ¿Hay alguna clave? ¿Hay que estudiar poesía? ¿Qué hay que hacer? Bueno, ¿qué pregunta más buena? Para escribir poesía lo más importante no es escribir, no es leer. Hay que leer mucho. ¿Por qué? Porque la poesía es lenguaje. La poesía es una tensión hacia la exactitud. Lo dijo Paul Valerio. Fíjate qué frase. Una tensión hacia la exactitud. ¿Cuáles son las herramientas? La palabra. Lo que no nombras no existe. Necesitas las palabras. Por lo tanto, tú puedes ser poeta porque eso es una condición. Pero luego las destrezas vienen escribiendo mucho. Y las herramientas son la palabra. ¿Dónde encuentran las palabras? En los libros. Todo el que quiera ser poeta tiene que leer. Luego también escribe. Un poema se escribe en un momento de gracia. Te queda todo el día. ¿Para qué? Para leer.